Tengo una nave en la puerta, veo que ahí estás, o bien no servirá de nada. Tengo una nave en la puerta, veo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde. Tengo una nave en la ventana, ya te harás con mi mirada, ojos aterrados, más cerca quiero mirar vos. Pronto voy entrando, empieza a correr, juguemos que voy a taparte. Pronto voy entrando, que te voy a escoger, será muy divertido allá. Te vuelvo y te mostrán, hay con él en cada cuadro, puedo vivir en el centro. Te entiendo, te entiendo, ya me odio, voy por ti, me asco. Ponte, te corre, voy por ti, me asco. Ponte, te corre, voy por ti, me asco. Ponte, te corre, o te encontraré. Ponte a tu puerta, ya te encontré, y voy a entrar aunque no quieras. Ponte, dentro de tu cuarto, pronto callaré, el juego casi ha terminado. Ponte, dentro de tu cuarto, pronto callaré, el juego casi ha terminado. Ahora sufrí, ponte, que es hora de bajar. Ponte, dentro del juego ya acabó, ya no hay nadie. Ponte, dentro de tu cuarto, pronto callaré, el juego casi ha terminado. Ponte, dentro de tu cuarto, pronto callaré, el juego casi ha terminado. Ponte, dentro de tu cuarto, pronto callaré, el juego casi ha terminado. Ponte, dentro de tu cuarto, pronto callaré, el juego casi ha terminado. Ponte, dentro de tu cuarto, pronto callaré, el juego casi ha terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!